El 25 y 31 de octubre se llevaron a cabo en el Auditorio de la Universidad dos charlas para los ingresantes al ciclo lectivo 2018. Ambas jornadas fueron organizadas en conjunto por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio y el Instituto de Estudios Iniciales. La idea es responder a la demanda que sigue siendo muy grande de estudiantes secundarios y personas de la comunidad que quieren inscribirse en la universidad y que quieren saber cuál es nuestra oferta educativa, cómo es nuestra modalidad de ingreso. Las charlas tienen ese objetivo, poder dar respuesta a esa demanda que la verdad no se termina. Porque terminamos una charla, creemos que es la última y vuelven a sumarse escuelas que quieren venir, que se enteraron. La verdad que el periodo de inscripción es un periodo de mucho movimiento de gente y cada vez vemos más gente de la comunidad, de Berazategui, de Florencio Varela, de Quilmes, que se acercan interesados en nuestra oferta educativa. Básicamente lo que tratamos de transmitirle a los chicos es que el Instituto de Ciencias de la Salud tiene una oferta académica compuesta por ocho materias, las cuales están pensadas básicamente en función de las necesidades del territorio. Cada una de las materias ha sido pensada y planificada y organizada en función de esa necesidad detectada. En general los sistemas de salud tienen un componente o son definidos como hospitalocéntricos y médicos hegemónicos porque hay un componente muy fuerte de decisión y poder de los médicos que en general están tendiendo la superespecialización, lo cual se contrapone con la necesidad de la población que tiene más que ver con el acceso al primer nivel de atención, el acceso a la promoción, a la prevención de la salud y en ese sentido la carrera de medicina y el resto de las carreras están pensadas teniendo ese marco de referencia. Lo que hicimos básicamente fue dar una introducción a los chicos de los perfiles de las carreras, orientar a qué se dedica a cada perfil profesional, sacarle un poco el miedo de las carreras, de que las ingenierías son difíciles y no mucho más, algo natural como para que ellos se interioricen de a poco. Fue una primera presentación de las distintas carreras de cada uno de los institutos y de los distintos procesos que hacen en las cuestiones más administrativas en torno al ingreso. Mostraron mucho interés y esperemos que puedan participar también de la vida universitaria junto con nosotros. ¡Suscríbete al canal!